Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Misray, soy parte de la Red Federal Interuniversitaria de Diseño Indumentario y Textil de Argentina. Estoy en representación de la red y tenemos el honor de estar hoy aquí para presentar y celebrar la publicación Voces de la Artesanía, una publicación, un documento que está realizado gracias al marco de Crafting Futures, en el que trabajamos junto con el British Council Argentina y Craft Revival Trust de la India. Voy a compartir para mostrarles de qué se trata la publicación. Bueno, entonces estamos aquí reunidas para presentar y celebrar esta publicación denominada Voces de la Artesanía, Diálogos para Prácticas Sustentables. Este es un documento polifónico y coral realizado por muchas personas alrededor del planeta que piensan con su hacer en las prácticas éticas necesarias que garanticen la supervivencia de su patrimonio. Luego de encontrarnos, conversar, compartir e intercambiar miradas, hemos ido consolidando deseos en forma de conceptos en pos de divulgar qué es lo que significa ser respetadas, escuchadas, reconocidas para quienes se dedican a transmitir, salvaguardar y garantizar las prácticas artesanales. A su vez, este documento busca amplificar las experiencias de diálogo que tiene la artesanía con las instituciones culturales, con la educación, con el turismo, con la tecnología y las prácticas de co-creación. Antes de sumergirnos en los tópicos que hemos ido trabajando a lo largo del libro, quiero presentarles a quienes hoy nos acompañan en esta presentación que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Bueno, por un lado, contamos con la presencia de Carrie Somers, quien es diseñadora, emprendedora social y activista y es cofundadora de Fashion Revolution. Bienvenida, Carrie. Ritu Setti, fundadora de Craft Revival Trust y asesor y colaboradora de Crafting Future Argentina. Celeste Valero, artesana textil y miembro del colectivo Tejedores Andinos, perteneciente al pueblo Coya de Jujuy, cuya misión es preservar, compartir y perfeccionar técnicas textiles mediante encuentros que promueven el intercambio de saberes. Bienvenida, Celeste. Shinaz Banu, quien es tejedora de finísimas telas de cera y algodón, realiza este tejido denominado Cota Doria, elaborado a mano, principalmente por mujeres que trabajan en sus hogares con telares de foso. Y esta práctica patrimonial se remonta al siglo XVII y se realiza en Rajasthan, India. Bienvenida, Shinaz. Por otro lado, tenemos a Anabel Luna, miembro del colectivo Tañí, viene del monte. Tañí es un colectivo de mujeres indígenas del pueblo huichí reunidas para comercializar sus textiles artesanales confeccionados en fibra de cháguar. La comunidad vive en Salta, en la cuenca del río Pilcomayo, donde se unen Argentina, Paraguay y Bolivia. Bienvenida. Y por último, Sol Marinucci, quien es diseñadora, productora cultural y coordina el programa Crafting Futures en Argentina, a quien invito ahora que nos comparta un poco sobre de qué se trata el programa y sobre esta publicación que estamos lanzando en este momento. Bienvenidas a todas. Gracias, Ale. Qué emoción, luego de tanto tiempo, ya casi tres años, que venimos trabajando intensamente para compartir finalmente este proyecto que resultó en un libro, que ya es físico y online, ya va a estar disponible a partir de hoy para descargarlo en español y en inglés. No sé, me parece tan increíble, me parece un sueño. Gracias a todas por estar presentes. Lo más lindo, lo más gratificante es que luego de todo este trabajo poder compartirlo y sobre todo que compartirlo se transforme un poco en esto, ¿no? En un puntapié para reflexionar colectivamente y es de alguna forma por lo que estamos reunidas hoy. Así que, bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, sobre todo para poner en contexto desde dónde surge esta iniciativa, y más precisamente esta publicación, Voces de la Artesanía, emerge, florece en el marco de Crafting Futures, que es el programa global de British Council dedicado a fomentar diálogos en la intersección del artesanato con otras disciplinas con el fin de explorar posibles futuros sustentables. Y partiendo desde esta premisa, en Argentina junto a Reddit y en India junto a Craft Revival Trust, comenzamos a abordarlo desde esta necesidad muy puntual, cómo de eso los esfuerzos de reflexión y prácticas artesanales podríamos articular lo que comenzaba a ser necesario ser dicho. Y así desde el 2019 comenzamos con esta investigación súper profunda que constó de varias etapas donde se fueron entrelazando diálogos, experiencias, territorios, prácticas artesanales, como así voces de artesanes, diseñadores, organizaciones, antropólogos, investigadores, docentes, lo que a la vez nos motivó a conformar un equipo polifónico para abordar el libro y el trabajo que implicó desarrollar este libro. Este libro consta de dos partes centrales. La primera parte está centrada en esas prácticas éticas indispensables para la relación entre los artesanes y el mundo en general y esas son respeto, reconocimiento, consentimiento, atribución, beneficios compartidos, protección y escucha activa. Y la segunda parte se enfoca en cómo estas prácticas se interrelacionan en el marco de la transmisión, a través de la educación, en las instituciones culturales, en el turismo, la tecnología y sobre todo en la co-creación, en esos procesos de colaboración, que es lo que más nos convoca en esta publicación. Y acá es donde se nos hizo y se nos hace latente la intención de trascender fronteras hacia un horizonte igualitario, reconociendo de alguna manera esta riqueza cultural a través de las voces de la praxis, de la experiencia, y sobre todo subrayando lo necesario que extender puentes para una integración de igual igual y de respeto mutuo, como ha compartido Elvira Espejo también en este libro, que tenemos el honor de compartir con ella. Y así, en el transcurso de la investigación, se amplió al sur de Asia, incluyendo Bangladesh, Bhutan, India, Pakistán y Sri Lanka, con el objetivo de resaltar lo universal que son estas prácticas. Y acá es súper necesario destacar el aporte de Ritu Set y Craft Revival Trust a este proyecto, sobre todo como antecedente de su libro, junto a Cecilia Duque, que editó UNESCO, que se llama Designers Meets Artisans. Y aquí te paso la palabra, Ritu, para que amplíes sobre Craft Revival Trust, y sobre todo por esta decisión de sumar al sudeste asiático. Thank you, Sol. You asked such a long question, but I'm going to try and answer very briefly, because I'm looking forward to listening to what everyone else has to say. So why did we include South Asia? Well, in 2015, I had already worked with Colombia, and when we brought out the publication Designer Meets Artisans, at that time too, I realized that we had so much learning from each other's experiences. And it was quite remarkable. The book was translated in, it was written in English and translated into French and Spanish. And I was amazed at how many people read it, and how whenever I traveled anywhere in the world, I got people to say, we use the book, we found it helpful. So that started me thinking. Then when I started working with the British Council in Argentina, and with Sol and Reddit, and with all others, these values got reinforced. That when we did this huge exercise where we surveyed so many of the craftspeople, I think more than 500 to 800 craftspeople in Argentina, that their voices, their wishes, their desires, were so similar to the voices in South Asia, that I thought if I was to bring any value to the table, it would necessarily also come from the voices of the grassroots. And that is how we thought, let us add on people who really work in the area. And one of the things we talked about, when we got the results of the research that was done in Argentina, was that they are looking for respect and recognition, all these other really fundamental values that we all look for in life. And one of the thoughts was that we should get experts and anthropologists and really learned people to give these definitions of respect and recognition and active listening. And then we mulled over it in our small groups, and we had many discussions and arguments. And we thought, no, we are so while we think the same, we are so culturally different. Let people speak for themselves. Let not the experts tell them what to say. Let not this definition be one for the world. So for instance, if I was to put down a definition of active listening, someone from Bangladesh or someone from India or Sri Lanka would say, hey, no, this doesn't apply to me. So we thought, let them speak. Let a thousand flowers bloom. Let's hear everyone's voices. And that was the genesis of this publication. And the inclusion of South Asia and these other additional six countries. Because if you look at it, it is really like a declaration, a constitution of fundamental principles. And it is truly my hope that we expanded across the world, to Africa, to other countries in South Asia, Southeast Asia, Central Asia, other countries in Latin America, and everywhere. So this is a project that has moved me very deeply, and actually connected me much more that, you know, COVID taught us that we were one, but so did this project. So this is what I have to say. But what I am really interested in listening to is what Carrie has to say. Because Carrie has done such remarkable work, that starting with the very awful happenings in Rana Plaza, she has taken an organization that she co-founded, and which is now represented, and I just don't know how many countries in the world, and I'm sure, I don't want to give a number, because I'm sure in the last week, they've added on another country. But what I would like to ask Carrie is that, Carrie, in Fashion Revolution, where do you see craft, handmade textiles, and other fitting in, so that this voice of yours carries to many more parts of the world. Thank you so much, Ritu, for that lovely introduction. And yes, as you said, fashion revolution is the world's largest fashion activism movement. I'm not exactly sure how many countries, I think it's about 92 last time I looked, but that was probably in April. So somewhere around 100 countries around the world. And yes, we were set up after the Rana Plaza factory class in Bangladesh to really campaign for a clean, safe, fair, transparent, and accountable fashion industry. And we do this through research, through education, through collaboration with organizations like the ones here today, and mobilization and advocating for policy change. And we really strive to be sort of action orientated and solution focused. So we try to mobilize communities and bring people together. But a part of what we do as well is trying to create new cultural narratives. In our manifesto for fashion revolution, which we created some years ago now, one of the manifesto points which talks about the relationship between craft and fashion. And like the output from this project that you've just talked about, Ritu, this is our declaration of the fundamental principles on which the whole fashion industry should operate. One of the points says that fashion respects culture and heritage. It fosters, celebrates, and rewards skills and craftsmanship. It recognizes creativity as its strongest asset. Fashion never appropriates without giving due credit or steals without permission. Fashion honors the artisan. And, you know, all of us here today recognize that craft is entwined with identity and culture for communities the world over. It's a form of both individual and collective creativity. But it's so much more than that. It's the physical manifestation of beliefs and values. It can be a symbolic visual language. But craft is also about relationships. It's about passing on those skills from grandmothers to mothers to daughters. It's also about war materials as they move from farmers to dyers to weavers to embroiderers. And it's about interactions between individual artisans, cooperatives, middlemen, the local market. And often the reciprocal exchange of crafts for other goods or skills, often within indigenous communities. And, you know, craft is one really short word, but it embodies past heritage, present livelihoods, and also the future aspiration for millions of people around the world who depend on it, often as their only viable form of income other than agriculture in many rural areas. But when we look at the fashion industry today, it's spent more than 30 years now really obsessed with speed, volume, identical flawless production. And many of these slow ancient crafts with individual variations, we've seen them being undervalued. And we also see intangible cultural heritage at risk of external factors like conflict and climate change as never before. But I find textile skills are often overlooked in favor of those visible impacts on the natural and the built environment fueled by powerful images in the media. And that slow and steady erosion of skills is not something that we ever see on our screens. And consequently, this diversity of our global craft heritage, in the same way as we're losing biodiversity, it is disappearing. And that real threat to craft extinction extends beyond some of those little known, highly labor-intensive practices that might be protected. But, you know, even products as ubiquitous as the Panama hat, where I spent a lot of my career, are really at risk of disappearance within a generation. But craft is not static, and this gives me hope, it is constantly evolving, and we're very much in a time of change. And I believe we will see new technologies incorporated, as we have done throughout history, in order to survive. And skilled artisans have always been at the heart of technological innovation. And I believe that the craft revolution that we're seeing in the 21st century will maybe look different to the traditional skills of the past, maybe it will look the same. But in order for craft to be sustainable, we will need to rethink the way that we engage with it as citizens and as practitioners. In the fashion revolution, we really believe that transparency is the key to bringing value recognition to the many skilled artisans, including those who are present here today, within small scale local production, and those who are working within global fashion supply chains. Because transparency makes the artisans visible, it makes the processes visible, and the craft, it dignifies the artisan. So we believe that transparency is really key to fashion's craft future. Thank you. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, Carrie. Gracias Ritu y Sol también, por sus palabras. La verdad que ya dan ganas, y las veo a las chicas, así que ya están con un montón de ganas de decir cosas en las que se deben haber visto reflejadas, que dijeron aquí Ritu, Sol y Carri, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar un poquito con algunas imágenes de esta publicación que un poco reflejan todo lo que estaban también proponiendo y sobre lo que vamos a dialogar ahora a continuación de la mano o desde las voces de sus protagonistas que están aquí con nosotras, Celeste, Celeste, Ginás y Anabel, que nos van a convidar un poco un recorte de sus prácticas en las que se entretejen paisajes, materialidades, corporalidades, comunidades, ¿no? Las tres tejedoras que tenemos el enorme placer de escuchar y de tener con nosotras hoy en día, están abriendo nuevos caminos para mantener el patrimonio y las tradiciones de sus comunidades. Estas son las páginas en las que aparecen reflejadas las prácticas que hacen ellas, la que veíamos recién era Celeste Valera y tejedores andinos, ahora estamos viendo la de Gina Banu con el tejido Cotadoria, y en esta última placa, que es lo que van a poder encontrar en la publicación cuando la descarguen, es la comunidad huichí, a la que ahora está representando Anabel, el colectivo Tañí viene del monte, en donde trabajan con tejido de chahua. Pero bueno, yo no quiero seguir hablando, quiero plantear un eje de esta publicación para que abramos el diálogo. Uno de los tópicos éticos incluidos en esta publicación es el desreconocimiento. Si bien todas las personas podríamos acordar en lo que esto significa y en las características que esta práctica implicaría, también es cierto que gran parte de los problemas que existen en relación a la desvalorización de la artesanía vienen de la mano del no reconocimiento o del desconocimiento, ¿no? Era un poco lo que contaba también Ritu. Por eso creemos necesario insistir en lo que significa el reconocimiento, y no elaborar o consolidar un significado anquilosado, erigido por un ente abstracto, sin un significado que haga pie en el uso, ¿no? En el uso de este concepto, en el uso del reconocimiento. Y la manera que hemos encontrado de poder alejarnos de esos significados anquilosados ha sido justamente lo que señalaba Sol y Ritu, ir a preguntarle a las protagonistas de estas prácticas qué significa eso, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero abrir para que charlemos y para que nos cuenten sobre sus prácticas y sobre su territorio y sus comunidades, es qué consideran que se debería reconocer del trabajo que ustedes llevan a cabo, ¿sí? Y qué es lo más importante para ustedes como mujeres, como artesanas, y como representantes, en este caso, de su comunidad. Podemos, si les parece, abrir este diálogo con Celeste. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Para mí, el reconocimiento de las prácticas artesanales tiene mucho que ver con lo que nosotros damos a conocer, porque en las comunidades a veces nos cuesta explicar sobre los procesos, o nos sentimos un poco inhibidos al explicar, nos cuesta compartir, pero creo que de a poco estamos en camino de un reconocimiento individual y colectivo dentro de la comunidad para poder compartir y más allá, ¿no? A todo el mundo, a todas las personas que están interesadas en escuchar. Parte de ese reconocimiento individual y comunitario, que siempre comienza por ahí, ¿no? Por uno, que uno se reconozca artesano, que uno reconozca sus ancestros, sus raíces. Entonces, en mi persona, me sucedió así, es una historia personal esta, y de ahí va como una semilla germinando, un reconocimiento personal, y luego compartirlo audiblemente es mucho más fácil, porque va sincero y va desde un valor que uno le da individualmente hacia lo que uno hace y lo que la comunidad de tejedores hacen, que tiene mucho valor, pero creo que nos ha pasado como artesanos que no lo hemos visto en todo este tiempo. Por eso han sucedido algunas cuestiones con el otro, con los vínculos comerciales, han sucedido... No me sale la palabra ahora, pero como desequilibrios, no me sale ahora la palabra de como expresarlo. Algunas injusticias, eso que quería decir. Pero creo que el reconocimiento siempre surge desde lo individual, y por ello he recorrido todo este tiempo, todos estos años, no tengo muchos años de reconocimiento personal, soy una tejedora joven, pero heredera de un gran saber, y gracias a mis padres y abuelos que han recorrido el camino, yo estoy como en una parte en la cual he avanzado bastante, y lo puedo ver, tengo contacto con tejedoras que tienen saberes tradicionales, ancestrales, que como Carrie decía, están vivos, están en constante movimiento, algunos es como que están a punto de desvanecer, y luego surge una generación de artesanos que les interesa, que tienen un reconocimiento sobre esto, y les interesa y vuelven a retomarlo. Una de esas técnicas es el telar de cintura, que por supuesto está en muchos países en Latinoamérica, y Jujuy, que es la parte que está más cerca, limitando con Bolivia, Perú, y todavía estamos en la zona de los Andes, tenemos esta técnica, somos herederos de esta técnica del telar de cintura, y habla muchísimo, es un lenguaje vivo sobre nuestra cultura, sobre nuestros ancestros, sobre la relación íntima que tiene entre lo natural, lo espiritual, la medicina. Entonces yo les voy a mostrar lo que estoy hablando, acá tengo un telar de cintura, que está armado, ahí lo voy a desarmar, para que lo vean, es que tiene acá una herramienta, no la quiero tirar, así que, este, es un telar de cintura, ahí me alejo un poco, que lo vean. Se ve perfecto, se lee. Este es un telar, y, que está como a medio tejer, y esta es una herramienta de tejido, que varía en diferentes comunidades, en la provincia de Jujuy, que las mujeres que lo tejen, tienen esto que sirve para ajustar el tejido con fuerza, y, este, en diferentes comunidades se la conoce con distintos nombres, o, bien puede ser de distintas materialidades, como por ejemplo, este es con hueso, y hay otras comunidades, otras tejedoras que utilizan la madera, y tienen la punta de los ambos lados. Este se llama, Huichuña, el que tiene de dos lados, se llama, Auquina, y, la maderita, esta maderita que golpea también, se llama Matina, o Vinasa, y así los nombres, como, que van cambiando, según este, la zona, y con este telar, ancestralmente, y tradicionalmente, se hacían las fajas, que se usaban, y que se usan, porque yo la uso todavía, porque mi mamá me enseñó a usar las fajas, que, es como un cinturón, que protege, la parte central, de las personas, especialmente de las mujeres, que la parte central, no es el corazón, sino el útero, y, este, se realizan piezas, de, de valor, medicinal, familiar también, por ejemplo, esta faja, que se llama, Zara Chumpi, habla mucho de eso, de la fertilidad, y del cuidado, de, de la, de la mujer, otra pieza, que se realiza, y que hay una, una tradición, sobre, sobre esto, muy presente, en nuestros pueblos, en la provincia de Jujuy, son, estas bolsitas, que, que están hechas, en telar de cintura, y que sirven, para dos cosas, una, es una, un uso, específico, que es, este, de, de la señalada, que es cuando señalamos, marcamos, a los animales, que pertenecen a la familia, a las llamas, a las ovejas, entonces, solo se usa, en un, en un mes, en un día, específico, para nada más, y otra, que es, para, en la coca, para el, el diario, que también, tiene, como sus dibujos, distintos, significados, y nombres, distintos, digamos, porque son, de usos específicos, eh, hablando un poco, de reconocimiento, este, esta técnica, que, me fue, heredada, y que yo la practico, junto con mi mamá, y que somos, de las pocas artesanas, tejedoras, en la provincia de Jujuy, que los realizamos, eh, hice un, trabajo, en colaboración, con la marca Ampara, que es de Buenos Aires, la capital de nuestro país, para, eh, realizar, piezas, eh, que sean utilitarias, que se puedan, como, mostrar de una manera distinta, y se hizo, nos hicimos, joyería textil, con, con estas piezas, porque tienen, como la, resistencia, y también, eh, también se pueden lograr, hacer, cosas, muy lindas, que van, un poquitito más, o que se salen, un poco, de lo tradicional, y que quizá, una persona, que no tiene llamas, y no sabe, cómo se, no sabe, si señalarlas, o no, eh, digamos, no, no, no tiene esa tradición, de hacerlo, pueda usar un collar, y sentir, eh, toda esa presencia, y esos significados, eh, en su cuerpo, en su casa, eso me parece, muy lindo. Gracias, Sele, sí, creo que hay algo de, creo que con ese despliegue, que has hecho de las herramientas, y los materiales, has hecho un ejercicio de reconocimiento, y que creo que es el que, el que enuncias al principio, también, hablando de este reconocimiento individual, y también mostrando a, a les otres, eh, enseñándoles a reconocer eso, uno va incrementando esa, revalorización, ¿no? Tanto desde la comunidad, como hacia afuera. Gracias por eso, y, por compartir tu trabajo. Eh, ahora me gustaría, eh, preguntarle a Gina, sobre, qué piensa, sobre el reconocimiento, eh, sobre qué es lo que, me translate for Shanaz. Shanaz, aap se puchhre hain, que, aap ki to, aap, kia chaaté hain, pechan se, yaani, aapne liye, que lo importante, que lo que se debería reconocer, no? Aapne, aapne liye, aapne fellow, wevers ke liye, jos sab ladies, aapne craft ke liye, aap kia chaaté hain, aapke liye, ya pechan ka, matlab kia hain, so aap, bata saktete hain. Aapne, 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 aapne aapne, ¿Cuál es el cambio para ti? 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 Gracias, Xenas. Alcanzar a mucha gente, qué poderoso. Gracias por devolver con palabras ese valor que a veces en la práctica misma se nos olvida por ahí. Muchísimas gracias. Me gustaría darle la palabra ahora a Anabel, que la he visto asintiendo todo el tiempo con lo que decían Celeste y Xenas. Anabel, ¿qué es para vos, para tu comunidad, el reconocimiento? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, permiso para aportar algo de mi idioma. Y bueno. Gracias. Gracias. Y bueno. Bueno, un gusto a todas. Bueno, voy a traducir lo que dije. Este, quizá en el lugar donde estén. Buenas tardes, buen día, buenas noches. Y para mí es un honor grandísimo de estar presente en la reunión, aunque en pantalla. Pero bueno. Y agradecer a Alejandra, a Sol y a todas. Gracias. Gracias. Y para mí este, el reconocimiento es muy largo. Porque, como dijo la compañera, siento que es la compañera porque es una artesana más, Celeste. Y para nosotros, la artesanía también es una tradición. Lo que hacemos es la artesanía es para poder, o sea, como un tejido nos representa a la comunidad, a la lucha que tuvimos y a los ancestrales, a los abuelos, todo. Y el reconocimiento sería poder estar siempre presentes en medio de a lo desconocido, en medio de a lo conocido. Y sería eso, poder estar en un lugar, poder reconocernos que a larga distancia también como Wichi existimos. Como yo sé que a lo idioma, eso es único. Y bueno, sería eso, poder estar siempre y hacer todo lo posible para estar presente. Traje una yica que, bueno, esta yica también es uso personal para nosotras, muy personal. La hacemos con hilo de chaguar y los diseños son personales para nosotras y la llevamos siempre con nosotras. Y el diseño es único y esta yica está hecha por mí, la hice con mucho cariño y así que la llevo siempre conmigo porque está en todo, en personal, en lo familiar. Y sería eso. Y sería eso. Está en hilo de chaguar y esta muy poca la regalamos. Y hay otros que son personales igual, que serían, bueno, hilo de lana sería esta. Y depende de uno si quiere hacer diseño, dibujo, elegí esto porque los flores como que son únicos, son el arco iris, todo. Y como dijo la celeste, es mucho para decir, sería bueno para mí es la primera vez que estoy en pantalla. Bueno. Gracias, Anabel. Muchas gracias. Creo que, bueno, ahora podemos abrir un poco una conversación. Creo que Anabel ha resumido algo que ha aparecido como en todas, que tiene que ver con una cuestión, con un aspecto morfológico, ¿no? Esto del reconocimiento es largo, ¿no? Y es lindo pensar ese largo, ¿no? Pensar como todas esas capas que hay, que tienen que ver con lo individual, con la comunidad, con el reconocer también los materiales, poder expresar eso hacia los demás, ¿no? Como no es unívoco, ni es algo sencillo, como consolidar este reconocimiento, ¿no? Esa cuestión de lo largo me parece como muy interesante también para pensarlo, ¿no? En capas y en sucesiones, ¿no? Que tiene este camino del reconocimiento. Bueno, ahora me gustaría por ahí que abramos un poco a una conversación entre nosotras, si les parece, antes de finalizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte. Yo tengo una pregunta para Carrie. Me gustaría saber cómo ella piensa del reconocimiento. Creo que ya habló un poco sobre, mencionó algunas características que ella ve en lo artesanal, de cómo es transmitido. Pero me gustaría escuchar, si sabéis, Carrie, si lo has visto en las prácticas, seguramente en las actividades que hacen desde Fashion Revolution con artesanos. Porque me imagino que ya están en ese camino vinculados con quizá comunidades. Entonces, me gustaría saber algún ejemplo o alguna experiencia sobre el reconocimiento y la transparencia. Sí, interesante. No sé si no sobre un ejemplo específico dentro de la comunidad. Pero, I mean, una de las actividades que Fashion Revolution carried out last year, lo que hicimos en el año pasado durante Fashion Revolution Week, fue a partnership with the Cultural Intellectual Property Institute. And we had a really successful webinar with different panellists, experts, communities from around the world, really trying to sort of explain and take apart that sort of whole issue of cultural appropriation and recognition. And the organization works on the three R's. They've developed some some tool kits. I believe there's one in Spanish as well around the I think it's just called the three R's. I've also been recently actually just this week back in touch with Susanna Harp in Mexico. She's the senator for Oaxaca, who proposed the legislation called the Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro-Mexicanas. And this was about the recognition of the rights of those peoples and communities to ownership of those elements of their culture and identity. And I think there's a lot of different issues in terms of of putting that that legislation together, because it was like, well, who who then gives the approval? You know, there's the recognition. But then who who then approves the the use of those rights as well? So I think it's interesting. I know that that says now that process is recently being restarted in Mexico. But interesting to know from other people on the panel as well, whether you believe that legislation would help to solve some of those problems of of plagiarism of the expressions of a culture and identity of your your peoples of your communities by starting to regulate some of those those cultural assets when they are used outside of those communities, both nationally and internationally as well. So, well, if I could just jump in and answer and tell you what's happening in India, is that, yes, it is a huge issue in India now. And because for many, many decades, in fact, I would even say a few centuries, because many of arts and crafts, you know, have a history from the 15th documented history from the 15th, 16th, 17th century onwards, is that there has it was regarded really as area that anyone could pick and choose designs and patterns and colors from. And recently, in the last decade. Recently, in the last decade, there has been a reaction from crafts people and a very angry reaction, and we are seeing it played out now on social media, because mainstream media was not so interested in these issues that other things to deal with. In India, in India, in the 1990s, there was a new law that came in, which is a geographic indications law, which is most well known for champagne and other things, but in India, it became applicable for community based knowledge. So many of our traditional arts and crafts have got the GI tag now. But having said that, it is the only law in place, because all the other intellectual property laws are really meant for innovation and ideas. And therefore, there is a great deal of discussion about introducing CI generous laws. So it's a great interest to me to know that something is being done in Mexico. They are very fraught, but I would love to look at what they're doing there so that we can think of what we can start doing on the policy level in India. So thank you for that question, and thank you for your response. I've learned a lot. Thank you. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you. Well, I think we could continue to talk and talk about this. It's good for this space to share and resonate with what happens in other places, in other geographies. I think we have shared problems similar things, even though there are no laws that have advanced laws and others. I think we have many tasks to do. Our idea today is to share these experiences here through this publication, and that these voices of artesanía, as we have given the name of the publication, can reach, can be amplified, can reach more strongly towards places. And who knows, I hope that we have a better future in these issues. And that, through this to share with different places, with different institutions and representatives of these institutions, we are in the way to achieve it. Well, for no to extend us much more in this video, video conferencing, I invite you to look at the book, to download it, to read it, and to listen to it, sus miradas y sus respectivas perspectivas sobre, en este caso, el reconocimiento, pero que en el libro van a encontrar otros tópicos que también creemos que son necesarios y que también han ido saliendo a lo largo de esta conversación. Así que, muchas gracias por compartir este espacio y este tiempo, y esperamos encontrarnos en otras presentaciones. Gracias a todas por participar, tanto en la publicación como en esta presentación, y esperamos continuar estas charlas en otros entornos. Muchas gracias.